Música Estamos ahora con Cecilia Oriona para que nos hable acerca de Startup Academy Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidos Estamos aquí a punto de empezar nuestra charla de todos los jueves Todos los jueves estamos en el Bolivia Tech Hub con temas de emprendimiento para apoyar a la gente que emprende en tecnología, a los Startupers en todos los temas que hacen falta, además de la capacidad técnica para llegar a tener una Startup exitosa ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es precisamente este, formar a la gente que tiene ganas de emprender un poco en temas de tecnología, otro poco en temas de emprendimiento y en temas de Startups que son emprendimientos con mercados inciertos ¿Y para qué público va dirigido? El público es toda la gente que esté interesada en emprender desde chicos de 13 años hasta 90 años hemos tenido gente de toda la edad Música Ahora estamos con Sheila y Flores, ¿quién nos va a contar acerca de su experiencia en una Startup? Bueno, la experiencia fue bellísima, he aprendido mucho, he hecho una red de contactos importante Gracias al Startup Weekend, sé que ahora los emprendimientos tecnológicos y que tengan que ver con todo esto que es internet, aplicaciones es mucho más complejo de lo que uno cree y cuando uno va a esta clase de eventos uno aprende mucho, mucho y conoce gente que te puede dar la mano para poder crear tu emprendimiento y tener éxito en este es por eso que yo les invito a venir a la Startup de este año que va a ser el 20, el 21 y el 22 va a ser en el alto y va a estar increíble porque va a tener muchas características que otros Startups no han tenido van a tener facilidades para financiamiento y bueno, mucho, mucho, mucho apoyo de parte de los organizadores Bueno, estamos con Edith Sánchez, cuéntanos acerca de las comunidades de Startup Lo que pasa es que nosotros vamos trabajando con esto de apoyo al emprendimiento y Startups básicamente desde el 2011 entonces en ese tiempo hemos hecho como unos 7 Startups hasta ahora ya llevamos 4 años trabajando y ya tenemos una comunidad de personas que participan y vuelven a participar hay comunidades que se juntan y hacen Startups o hacen relaciones de negocios entonces nuestro objetivo, el primer objetivo que es el networking ha sido cumplido tenemos varias personas que se unen y sacan emprendimientos y ahora que estamos cumpliendo el objetivo de hacer el tema de la capacitación o sea, de dar herramientas a los emprendedores para que estos no entren solos o con algún conocimiento bajo para hacer un Startup Weekend estamos trabajando en hacer redes de mentores que ya tenemos gente que sea mentorías y este año ya estamos lanzando por lo menos una red pequeña de inversión gente que realmente invierta dinero en capital de riesgo para emprendedores Bueno, este es un libro de Gary Vaynerchuk Gary Vaynerchuk es uno de los expertos de social media de este momento y ha inspirado el título de la charla y volviendo un poco a lo básico recordando que han pasado 38 años para que las radios lleguen a 50 millones de personas 13 años para que la televisión lo haga pero a Instagram solo le ha tomado un año y medio entonces es importante que tomemos en cuenta las redes sociales y que pueden hacer estas por nuestros negocios hay un poco de información sobre las principales redes sociales Pinterest, por ejemplo, que está conocida como la red social que tiene mayor índice de conversión la gente entra a Pinterest para pinear y comprar eso es muy interesante y Facebook es la red social que tiene mayor participación en todo el mundo y también en Bolivia y un poco sobre el Internet en Bolivia para ver cómo estamos cómo está nuestra posición estos, por ejemplo, son estadísticas de usuarios de Facebook tenemos 3.7 millones de usuarios de Facebook en Bolivia 45% de ellos mujeres y el crecimiento ha sido exponencial si se fijan, estas estadísticas empiezan en octubre de 2014 y esto es septiembre de 2015 y las edades son principalmente gente joven de 18 a 24 y gente interesada en tecnología y en fútbol que son los temas más grandes y estos son los perfiles más populares por categorías en Bolivia podemos notar que la gran mayoría son medios de comunicación a diferencia de otros países donde la gran mayoría de los primeros perfiles los perfiles más populares son celebridades y bueno, un poco sobre qué contenido tengo que publicar en mis canales de social media cómo se define la estrategia el plan, los contenidos y qué analíticas debo ver y cómo estamos hablando de startups esto es la base de dónde vamos a sacar nuestra estrategia de social media el modelo de negocio es el business model canvas lean startup, design thinking, customer development que son las cosas que siempre enseñamos pero cómo aterrizamos eso en una estrategia de social media bueno, invitarlos a participar estamos todos los jueves en el Bolivia Tech Hub con estas charlas de preparación que son Startup Academy para informar a los emprendedores con miras al Startup Weekend más grande del año el 2021 y 22 de noviembre en el alto, el Startup Weekend Makers vengan a participar tenemos temas de todo tipo para apoyar en sus negocios en las ideas que tengan para llevarlas a la realidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!